La monada no comprende que estoy haciendo levantado tan temprano, ven y ven y no comprenden, no entienden que está pasando para ti, y les es que papi tiene que ir a trabajar y se levantó temprano y mami todavía está dormida y todos queremos ir con mami a despertarla, sí, 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 hola linda, estás muy contenta linda, ay que bonita, que bonita eres linda Hola Tilly, que bonita sonrisa que eres, que bonita sonritilla, esos dos andan de novios, todo el tiempo han andado juntos y el grupo como que quiere montar a Tilly, está raro porque Tilly, los dos están esterilizados pero ha sucedido siempre aquí en la manada que en cierta época del año las hembras como que entran en celo, no sé, es algo raro, la verdad, miren a Sandy, Sandy Qué bonita, qué bonita son todos, gusanito para despertarnos, que todos tengan un excelente día, vamos a trabajar, no hagan mucho ruido, porque mami está dormida, gusanito no hace ruido papi, miren qué bonitos son todos, hola Benny, buenos días, vamos a pasear, les deseo lo mejor para hoy Ay, menos un gatito, qué pasó gatito, te pisé Están un excelente día todos, nos vemos ahorita, tengo noticias buenas, bye Quieto